Bueno, básicamente es una carrera binacional, se da en el marco de un acuerdo binacional que existe entre la UTN Santa Fe y una universidad alemana, la Hochschule Emdenler. Es un acuerdo por el cual se trabaja en proyectos conjuntos, están enfocados en la transferencia de tecnología desde Alemania para aplicarla en Argentina. Este acuerdo, como vos decís, tiene en cuenta que chicos de Argentina vayan a Alemania, como vos hiciste, y viceversa también. Y viceversa, sí. ¿Y vos qué creés que, porque nosotros muchas veces nos tiramos abajo y otras veces nos ponemos allá arriba, como argentinos, entonces es como que decimos, bueno, nosotros qué le podemos aportar a los alemanes, nada. ¿Vos qué creés que le podemos aportar nosotros aquí de Argentina a los alumnos que vienen desde Alemania? La verdad es muy interesante. Yo creo que tenemos dos enfoques muy distintos y dos puntos de partida diferentes para abordar el tema. El foco de la maestría, justamente el foco de la industria 4.0 es la digitalización. Básicamente es partir de los activos físicos o reales. También se puede hacer con, digamos, activos digitales, que sea base de datos, software, o herramientas que existan. Pero la idea es básicamente tomar toda esta información y presentarla de algún modo que pueda relacionarse entre sí y posibilitar, digamos, nuevas formas de comunicar cosas que antes no estaban comunicadas, aprovechando todas las nuevas tecnologías que hay. En ese contexto, en Alemania lo que hay son muchas empresas tecnológicas que justamente proveen sensores, equipos, dispositivos que se pueden usar mucho para lo que es adquisición de datos. Ellos también, allá están muchas de las principales proveedoras de software para diseño, para gestión. Importantes empresas, digamos, vienen de Francia, de Alemania, de Italia. Entonces ellos, por ahí un poco, lo que tienen son muchas empresas que proveen tecnología para la digitalización. Y nosotros, en realidad, lo que venimos a aportar principalmente es campo de aplicación. O sea, los mercados donde este tipo de proyectos tienen potencialmente un mayor impacto, están acá. Claro. Y nosotros ponemos mucha más experiencia de campo, digamos. Eso te iba a preguntar. Cuando decimos ingeniería mecánica, muchas veces se nos viene a la cabeza, bueno, un motor, un vehículo, pero es mucho más amplio el campo de acción. ¿En qué crees vos que pueden incorporar estas nuevas tecnologías 4.0 para explicarlo a aquel que no tiene conocimientos técnicos? Es decir, en lo cotidiano, máquinas para fabricar cosas, ¿en qué se puede aplicar? Digamos, cuando vos analizás el contexto de la digitalización, tenés como una superposición, tenés distintos campos del conocimiento que están involucrados porque necesitás un enfoque bastante global, digamos, para poder abordarlo. Vos estás partiendo de equipos, soluciones, herramientas que tenés trabajando en la industria, tenés que adquirir información, datos de información, tenés que estructurarla, tenés que comunicarla de alguna manera, tenés que desarrollar alguna funcionalidad con esos datos y eso lo tenés que hacer alineado con algún tipo de objetivo de negocio, digamos, te tiene que servir para algo, no lo vas a hacer porque sí. Entonces, ahí te entran distintos campos, tenés análisis de negocio, análisis de las organizaciones, de los sistemas, de los sistemas físicos, digamos, de los sistemas productivos que vos tenés, tenés integración de datos, tenés comunicación industrial, tenés software. Entonces, como que distintas especializaciones van convergiendo en la industria 4.0 de distintos puntos. Nosotros por ahí desde la mecánica partimos más del análisis de software y de los procesos. Yo por ahí ya tuve algo de experiencia laboral trabajando en equipos para industria láctea y un poco también me había formado en ese sentido, hice algunos cursos de posgrado, entonces tenía un poco de idea de cómo funcionaban los procesos y encaré mis proyectos, digamos, de la maestría en línea con eso. Otro de los chicos estaba trabajando en, estuvo trabajando en lo que es el mantenimiento, entonces él encaró sus proyectos desde el punto de vista de soluciones para mantenimiento industrial. Bien, estuviste, perdón, un semestre en Alemania, ¿no? Sí. Y ahora tenés que hacer la tesis. Y ahora tengo que hacer la tesis. La tesis se presenta de manera virtual, se expone, se presenta aquí en Argentina, ¿cómo es el proceso? Es en ambos lugares. En ambos lugares. Digamos, el programa son tres semestres, es un semestre de cursado en Argentina, un semestre de cursado en Alemania, todo en inglés. Bueno, nosotros acá, si solamente somos argentinos, los cursos acá los hacemos en español, pero en caso de que haya intercambio, que coincidamos, se hace todo en inglés. En Alemania es lo mismo. Está bueno aprender alemán, es interesante. Parte de la maestría, digamos, son cursos de idioma alemán, pero por suerte todo lo que hay que rendir, aprobar y presentar, exponer, es en inglés. Y después la tesis se puede hacer estando en Alemania o estando acá en Argentina y se presenta en ambas universidades. Después uno cuando termina tiene el título de ambas universidades. Bueno, y aquí en el futuro, ¿cuál es tu expectativa de trabajo? ¿Te gustaría trabajar en el exterior, trabajar en Argentina? ¿Cómo lo ves? Porque está complicado para los profesionales. Hablamos un poquito fuera de micrófono. Bueno, ¿tenés ganas de trabajar en Argentina o te ves ya directamente emigrando? En este momento estoy cerrando una oportunidad laboral, todavía no está nada confirmado. Sería para trabajar un tiempo en Argentina y después en el exterior, pero todavía no está confirmado. Bueno, no sé, estamos a tener la primicia en algún momento, ojalá. Pero si fuera por gusto, si no dependiera de lo económico, digamos, si no fuera una cuestión de esta de que estamos en una situación muy particular de nuestro país, si no, no tiene nada que ver con lo económico. Si es por ambiciones, digamos, que tienen que ver con lo profesional. ¿Te gustaría desarrollar cosas acá o te tienta algún país más desarrollado en tecnologías, por ejemplo? No, es cierto que acá tenés mucho potencial para desarrollar soluciones. Por distintos motivos. Por ahí uno de los más interesantes es que acá tenemos muchas pymes. Nosotros encaramos, bueno, el proyecto global, globalizador de la maestría, al menos en esta primera etapa, estuvo enfocado en industria láctea y aceitera. Entonces, pero nuestros proyectos estuvieron enfocados a eso. Y es una industria que se caracteriza por tener muchas pequeñas empresas y un poco la industria 4.0 lo que te hace es posibilitar el hacer soluciones modulares, más chicas. Del mismo modo, digitalizar no implica necesariamente automatizar. Entonces vos podés plantear soluciones de digitalización que son de muy bajo costo. O sea, requieren poca inversión. Entonces tenés mucho potencial. Tiene mucho potencial de beneficio para la pequeña empresa. Tiene mucho potencial para uno si quiere emprender, porque tenés mucha pequeña empresa. Claro, es como un campo a explorar y a desarrollar. Sí, la verdad que tiene mucho potencial como para desarrollar y crecer acá. Y si uno quiere emprender, también es bueno. Sí.